Hola mis queridos amigos, aquí les saluda Cintia Olavarría y los quiero invitar a que descarguen gratis el gran éxito por razón indestructible de mi amigo J.C. Jarras. Gracias, está en el facebook.com diagonal JC1 El Poeta, lo descarguen gratis, muchas gracias, nos vemos. Si no siento tu calor, te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración, siempre tienes la razón, siempre. Corre, corre como el viento, como el sentimiento de este sufrimiento que fluye y viaja dentro de mi cuerpo este momento. En este momento, siento que no era nuestro tiempo, no, lo que pasó pasó, fue algo bello, dejaste tus besos tatuados en mi cuello, pero solo quedó el recuerdo de aquello, de nuestros pasos, pero dame una razón para darte el corazón, si en la última ocasión lo entregaste hecho pedazos, me da igual si estás, si vas con alguien más, si cocinas con gas, si el A se lo das, si las mueves con chazo, olvídame y déjame en paz. Que este A de corazones, solo es pa' las demás. Es triste, pero corre corazón, que la única razón que tenía ya no existe. Tú, un libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que, corre, corre, corre corazón Entre los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya En mis lágrimas jamás te voy a dar Así que, corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Corre porque yo de plano no puedo hacerlo Ya no puedo hacer nada, no me deja tu recuerdo Porque todo fue tan rápido y caminamos a prisa Extraño ese parque mezclado con tu sonrisa Y voy por la vida pensando en el que hubiera sido Que te hubiera funcionado y el jamás te hubiese sido Pero corre de mi lado, vete, corre como el viento Porque tú mejor que nadie sabes que esto no es correcto Y no es fácil en el texto de esta canción Describir lo que me pasa y el dolor del corazón Pero que más da si la decisión salió de los dos Oficialmente queda cerrada esta conversación Mi delito es amarte, mi gran sueño tenerte Mi mal no poseerte y mi agonía en olvidarte Y ahora lárgate, corre de mi, trataré de ser fuerte Porque tú lo sabes, ya no quiero volver a verte Así que corre, 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 corre corazón Y de los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que en mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad debe igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!